Adelante, te vemos, te escuchamos. Adelante, Gastón. Lagarto, a tan solo 24 horas de las elecciones del gremio de Unión Transviaria Automotor, que en este caso involucra a las empresas autobuses Santa Fe y Erza, hay una verdadera novedad, más allá de los comicios, más allá de las elecciones. Esa novedad tiene nombre y apellido y se llama Nora Villafani. Nora Villafani es una cordobesa de 36 años que, confirmámelo vos, son la primera mujer que va a participar como delegada. Sí, en lo que es acción autobuses, sí, tengo hoy, después de un trabajo de casi 8 años, hemos llegado a poder participar en una lista. La primera mujer en la historia, esto hay que decirlo, que aspira a ser delegada. Sí, 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 en la parte de buses, sí. ¿Cómo surgió esto? Contame, Nora. Y bueno, son inquietudes personales, son sueños, o son... Sí, sueños personales, que siempre tuve el no, el constante no, por el hecho de ser mujer. Y bueno, hoy en día tuve la suerte y la capacidad también de poder encontrar un grupo de personas que me dieron el sí, y bueno, y acá estamos. Nora, ¿en qué área trabajás vos? Contale a la gente. Yo estoy en la parte de administración. Sí, sí. Es difícil, este es un mundo de hombres, se sabe, ¿no? El de la Unión Transviaria es un mundo de hombres. Que te hayan incluido dentro de la lista, ¿con qué tuvo que ver? ¿Vos insististe? ¿Los hombres te aceptaron también? Esto es así. Hoy en día, estamos todos muy actualizados, las empresas ponen estratégicamente a mujeres en lugares claves. Abogadas, en la parte de contaduría, recursos humanos. Entonces, al ser un mundo de hombres, es muy difícil tratar algunos temas con mujeres. Entonces, nosotros vimos la posibilidad de poder estar el par-e-par, el hombre con el hombre y la mujer con la mujer, porque hay temas que son así. ¿Fue difícil que te aceptaran, que te incluyeran dentro de la lista? ¿Hubo que luchar mucho? Sí, es bastante... es un mundo machista, pero bien, bien. El hecho de que seas administrativa justamente te lleva a conocer muchas cuestiones de la empresa que tienen que ver con la organización. ¿Eso te ha facilitado también la incursión? Sí, sí, uno está preparado y está para este tipo de situaciones. ¿Qué te dicen tus compañeros? Contame. Bueno, tenemos distintas opiniones. Uno se arriesga a estas situaciones y tiene que aprender a escuchar todas las opiniones. Pero, no, estamos bien. ¿La familia te apoya? Mi familia sí. Sí, mi familia sí. Imagino que con muchas expectativas, más allá de que gane o no tu lista, de saber que estás haciendo historia, un poquito de historia estás haciendo. Sí, tan solo con el hecho de participar. Estaría muy bueno poder tener la posibilidad de demostrar lo que uno sabe y lo que uno ha aprendido. Es eso. Te felicitamos desde el show de la mañana también por este incursión. Y bueno, imaginamos que no vas a ser la primera que después de esta experiencia y de que vos te animaste vendrán muchas más. Sí, sí, espero. ¿Conocés amigas, conocés chicas que quieran seguir tus pasos también? No sé, las chicas a lo mejor son un poco más tímidas. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Muchas gracias, Nora. Gracias a vos. Nora Villafañez, 36 años, corre a besa. Muy bien, gracias, gracias Gastón. Volvemos en un ratitito. Gracias. 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 Gracias.